Dice, en un mapa dos poblaciones aparecen separadas 7,5 centímetros Y te dice que cuál es la escala de ese mapa si la distancia real entre ambas poblaciones es de 153 kilómetros Entonces aquí lo que hay que calcular es la escala, ¿vale? Este es el mapa Y esto es la realidad Entonces hago la regla de 3 7,5 centímetros En el mapa son 153 kilómetros No me gusta Tiene que estar en centímetros para calcular la escala ¿Vale? Entonces 153 kilómetros son 153,000 metros O en centímetros le añado dos ceros más Serían 15,300,000 centímetros Entonces si 7,5 centímetros en el mapa son 15,300,000 centímetros en la realidad La escala es un centímetro en el mapa Serán X en la realidad Y me queda que aquí es 15,300,000 partido de 7,5 Vamos a ver cuánto es eso Valiente escala más fea La escala es 1,2,040,000 Nunca te va a encontrar esa escala Pero bueno Yo es que diera 2 millones O diera 1 millón O diera 500,000 Un número más normal Pero bueno Yo hago lo que me dicen Caja ¡Vamos! Gracias.